El tiempo pasa y pasa y yo sigo aquí Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está en mí Yo lloro que lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Todo es malo saber que ya no estás junto a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me cagas eso Sabes que te quiero Con todo mi corazón Con todo mi corazón Hasta luego Mami no me cagas eso El tiempo pasa y pasa y yo sigo aquí Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está en mí Yo lloro que lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato y trato por no sentirme así Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami no me cagas eso Sabes que te quiero Con todo mi corazón Mira como estoy sufriendo Una mexicana que se puso a bailar Su grava tequila yo quiero probar Y yo se ría nada va a que envidiar Baila como yo hasta la llena Súbelo, 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 súbelo Mami no me cagas eso Vamos a bailar Esta noche se está buena para bailar Para bailar, cha 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 Para bailar Muévete pa' acá Para bailar, cha 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 Para bailar Rumba pa' gozar Para bailar ¡Amprieta! La noche comenzando Y el wiki calentando Y esta música sabrosa que me llama Y esta música sabrosa ¡Va a bailar! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡Vamos a bailar! 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 Poco en tu piel y empiezo a caer En peligro, demencia y exceso Verte bailar es casi un ritual Y sabes que te deseo No sé controlar la locura que hay en mí Es irracional lo que me hace sentir Es irracional lo que me hace sentir Baila para mí, solo para mí Que moverte, se me escapa al aire Esta noche es mágica, sensual Un deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! ¡Baila, baila, casta nueva! Baila para mí, solo para mí Que moverte, se me escapa al aire Esta noche es mágica, sensual Un deseo incontrolable Un momento es ideal Ya no pares de bailar Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casta nueva Baila para mí, solo para mí Que moverte, se me escapa al aire Esta noche es mágica, sensual Un deseo incontrolable Un momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casta nueva Baila para mí, solo para mí Que moverte, se me escapa al aire Esta noche es mágica, sensual Esta noche es mágica, sensual Un deseo incontrolable Un momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casta nueva Oh, 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 oh Baila, baila, casta nueva Oh, 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 oh Baila, baila, casta nueva Baila para mí, solo para mí Que moverte, se me escapa al aire Esta noche es mágica, sensual Un deseo incontrolable Un momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casta nueva Baila para mí, solo para mí Que moverte, se me escapa al aire Esta noche es mágica, sensual Un deseo incontrolable Un momento es ideal Ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casta nueva Mira, mira Pa' ti No tengo más un corazón y el pecho Tengo un pedazo de piedra ¡Muchacha! ¡Suéltame, banda! ¿Qué? ¡El emperador! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Eh! 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 Siempre se la llevo el viento Y por eso quiero vivir mi vida Bailando, rubiando, gozando, tomando Besando ¡Vivre como el viento! ¡Vivre como el viento! ¡Eh! 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 Bailando, rubiando, gozando, 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 gozando! ¡Vivre como el viento! ¡Bailando, rubiando, gozando, gozando! ¡Eh! ¡Eh! Una historia que se fue No te quiero volver a ver Ahora estoy libre de ti No quiero saber Espero que seas feliz con otra persona Yo solo fui una diversión en tu vida No quiero que seas feliz con otra persona ¡Me cansé de tu agonio! ¡Sé un respetín! ¡Y no respetar mis sentimientos! ¡Eh! 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 Roqueando, gozando, tomando, libre como el viento Roqueando, roqueando, gozando, tomando, besando Libre como el viento ¡La venta ofreza! ¡Ya lo saben! ¡Mico! No me engaño más contigo No me engaño más contigo Mi amor, lo perdiste ¡Oh, oh! ¡Ya lo saben! No sufriré más que para el amor Tu amor no me interesa No puedo Nunca lo tuve En fin navide No me engaño más contigo En Venezuela No me engaño más contigo ¡Ey! ¡A la morigua! ¡No me engaño más contigo! Mi salsa es caliente ¡Eh! Mi cuerpo pide Oh yeah Tu 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 cuerpo pide 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 O yeah Mi cuerpo pide Sasa Y con este ritmo Vamos a bailar O yeah No quiero parar O yeah ¿Qué estás haciendo? Estoy cayendo La fuerza La fuerza se me va Dime ¿Qué estás pensando? Te estoy mirando Me gustas más y más cariño Con cada latido de mi corazón Me enamoro mucho más de ti Amocito hacer casi un poquito más Ya verás como te vas a enamorar de mí Oye mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo Oye Vamos a bailar Oye mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo No quiero parar Dale No tengas miedo Mi cuerpo entero Te quiero entregar Rico Bien pegadito Tan suavecito Te voy a conquistar cariño Con tus ojos que me hacen ya enloquecer Con un beso pierdo la razón Siento esta locura Ya no sé qué hacer Y es que tu cariño Es revivar mi corazón Oye mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo Vamos a bailar Oye Oye mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo No quiero parar Salsa Mi salsa es caliente Prueba La miel de mi fuente Goza Y baila mi gente Goza Y baila mi gente ¿Qué? Ajá Oye mi cuerpo pide salsa Ae 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 a Oye mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo Papi vamos a bailar Oye mi cuerpo pide salsa No quiero parar Y con este ritmo No quiero parar No quiero parar No quiero parar Ayer, tu cuerpo pide baile Tu cuerpo pide baile Tu cuerpo pide baile Oye, mi cuerpo tiene salsa y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo tiene salsa y con este ritmo vamos a bailar No quiero parar Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hace falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si es que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Y estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento, muy fuerte Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento, muy fuerte Vida, devuélveme mi fantasía Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Cómo decirte, cómo excusarme Cómo podría regresar a ti Estoy muriendo de poco a poco Y esta agonía no me lleva a ti Pude curarlo No quise estar a tu lado Me cuesta tanto Olvidarte cuesta tanto Oh no Que no daría yo 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 por escucharte Saber que el mundo no se acaba aquí Que no va a mí por callarme Que no verte cubrir de aquí Te reíste, si alguna parte De tu cariño quiere entrar en mí Saber si puedo estar aún dentro Aunque fui yo quien se alejó de ti Pude jurarlo, no quise estar a tu lado Me cuesta tanto olvidarte cuesta tanto Que no daría yo por escucharte Saber que el mundo no se acaba aquí Que no daría yo por abrazarte Que no daría yo por rescatarte Que no daría yo por explicarte Siempre me hundo al pensar en ti Que no daría yo por callarme Si no verte cubrir de aquí De mí Que no daría yo por escucharte Y saber que el mundo no se acaba aquí Que no daría yo por abrazarte Que no daría yo por rescatarte Que no daría yo por explicarte Siempre me hundo al pensar en ti Que no daría yo por callarme Y no verte cubrir de aquí No me No me No me No me No me No me Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y no puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta fe de ti Tengo tanta fe de ti Tengo tanta fe de ti Que me cuesta respirar Tengo tanta fe de ti ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Moja de llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan Y me preguntan ¿Cómo fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre Y estando en sus brazos mis besos escondes Recuerdas las noches de amor que te di Tengo tanta fe de ti Tengo tanta fe de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Moja de llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Cómo fue de ti? Mi vez Mi vez Me gustan Mi vez Mi vez Están lloviendo estrellas Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me preguntan ¿Cómo fue en ti? ¿Cómo fue en ti? ¿Cómo fue en ti? ¿Cómo fue en ti? Ay Dios, quemo besaditos al amanecer Y hago la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la brillita Que la marea va picadita Y da, y da, una botiquita, una botiquita Una botiquita de tu boquita Una botiquita, una botiquita Una botiquita de tu boquita Labios, mis dientes, pecado, crujiente, rico pastel Chalalalalala Cuentos y pilas de cuerpo, destila, tequila y miel Si Dios, uso la manzana fue para morder Ay Dios, quemo besaditos al amanecer Llega la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la brillita Que la marea va picadita Y da, y da, una botiquita, una botiquita Una botiquita de tu boquita Una botiquita, una botiquita Una botiquita de tu boquita Saber que no eres real Me parece natural, letal Ya me pones a bailar Tanto por la fiesta pa' tu cuadras a sudar Vamos tú no lo pa' sentir tu flow Me darte niña y pa' llamar atención Mantén tensión sin bajar la visión Ah, 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 ah Deja, te moverte Yo admiro y bien de mente Deja, te moverte Te lo juro y sin la gente Deja, te moverte Ya no pasé tu bruscamente Deja, te moverte Amaradito y bien de la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la brillita Que la marea va picadita Y da, y da, una botiquita Dilità, dilità Devcio inverte V Au dim Eck, diffiero V Au dim Eck, da, y da, y da, y da, y da L redo, rouucita Devcio inverte Oh, 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 oh Tapi gaita, entaid da Tapi gaita, entaid da Vamos bañándose la viejita Que la marea está picadita Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más No hay que llorar En la vida es un carnaval Es más de lo que vi cantando No hay que llorar En la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar En la vida es un carnaval Es más de lo que vi cantando No hay que llorar En la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida es siempre cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo cambia Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que alma el tiempo buena cara Y todo cambia No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas me van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas me van cantando Carnaval Es hora de reír Hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay señores Hay que cantar Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Y cantar Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré Las noches que yo te amé Cuando en silencio por fin te besé Sentí muy dentro nacer este amor Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Y es que este amor es azul como el maratón Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan pura y tan azul que embriagó el corazón Y es que este amor es azul como el maratón Como la azul del cielo nacida entre los dos Azul como un lucero de nuestra pasión Un mano alний azul que me llena de amor No es que este amor es azul como el maratón Como la azul del cielo nacida entre los dos Azul como un lucero de nuestra pasión Un mano al geldi al azul que me llena de amor Como un milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué azul Es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré Es mi locura si estoy junto a ti, rayo de luna serás para mí Con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú Azul, es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul, como la azul del cielo nació entre los dos Azul como un lucero de nuestra pasión, con manos de azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul, como la azul del cielo nació entre los dos Azul como un lucero de nuestra pasión, con manos de azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul, como la azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión, con manos de azul que me llena de amor J-Lo Ya tú sabes It's a new generation It's the Huawei Party, let me introduce you to my party people in the club I'm loose, I got your body nose, I get off the chain Baby this is true I'm like incision, I'm like a brain, so the sleep force moves I don't play the game, so the dub, 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 don't get it confused, no So we have moves, yeah, yeah Now bum, 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 bum it up, let me get on like a drunken talk Nah Bum, 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 bum it up, let me get on like a drunken talk Nah If you go hard, you gotta get on the floor If you're a party freak, don't step on the floor If you're an animal, then tear up the crowd, break a sweat on the floor Yeah, we work on the floor Whoa Kick your body up and drop it on the floor Let the rhythm change your world on the floor You know we're on your ship tonight on the floor Brasil, Morocco, London, Turimiza Stay to Italy, New York, Vegas, or Africa Vegas, baby, spin on the floor Dance the night away, give your love and stay out on the floor Dance the night away, grab somebody, drink a little more La 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 la, la 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 Y la we're gonna eat on the floor La 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 la, la 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 Y la we're gonna eat on the floor I know you gotta clap your hands on the floor And keep on rockin', rockin' up on the floor If you're a criminal, kill it on the floor Still it quick on the floor, on the floor Don't stop, keep it movin', would you dream so? Don't stop, keep it movin', would you dream so? Don't stop, keep it movin', would you dream so? It's getting it, it's getting sick on the floor We never breathe, we never rest on the floor If I am wrong, we'd call the day on the floor Lucille, Morocco, London to Ibiza Straight to a regular, Vegas to Africa I'm Vegas to Africa I'm Vegas to Africa I'm Vegas to Africa I'm Vegas to Africa ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Mi corazón está en tus manos porque todo te lo he dado y entre tanto sufrimiento Creo que se me ha maltratado y estoy muriéndome por tus caricias y tus besos desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera Corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor Pasar las noches en mi cruda soledad y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Pasar las noches en mi cruda soledad y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esa vieja santa no funcionará Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que nunca arduas a amar, pero el tiempo también sanará, esa vida que hará en mi corazón enamorado La razón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera Corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor Pasar las noches en mi cruda soledad y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Pasar las noches en mi cruda soledad y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esa vieja santa no funcionará Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que nunca lo arduas a amar, pero el tiempo también sanará, esa vida que hará en mi corazón Quiero pasar las noches en mi cruda soledad y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Quiero pasar las noches en mi cruda soledad y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esa vieja santa no funcionará Lloraré, ay lloraré, 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 lloraré las penas Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Mi corazón enamorado Dicen que el amor es una aventura Creer que es verdadero es una locura Dicen que el amor empieza y se termina y muy pronto tú me dejarás Dicen que el amor es una cadena, tan solo es una trampa en la que cae el corazón Un bonito sueño que se desvanece en cuanto se acaba la ilusión Pero no, no puede ser O es que tú y yo vamos contra corriente Pero no, no puede ser No puedo creer que esto termine Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Siempre sentirás lo que yo siento Dicen que el amor es algo pasajero Es solamente un juego Es solamente un juego que se inventa el corazón Que llora en el alma abriendo mil heridas Y tan solo nos causará dolor Pero no, no puede ser Pero no, no puede ser O es que tú y yo vamos contra corriente Pero no, no puede ser No puedo creer que esto termine Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Tú y yo vivimos la pasión Con fuerza y con amor Amor sincero Quédate conmigo corazón Siempre sentirás lo que yo siento Si la morena tiene algo Que me llena de sabor Esta blanquita tiene algo Que me arranca el descontrol Dame una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Blanquimoorena Blanquiborena Dame una de azúcar Dame dos de azúcar Blanquiborena Blanquiborena Dame una de azúcar Blanquiborena Blanquiborena Azucar 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 Para niña bonita Azucar Azucar Para niña bonita Azucar Dame una de azucar Dame tres de azucar Blanqui Morena Dame dos de azucar Dame tres de azucar Blanqui Morena Dame una de azucar Dame dos de azucar Blanqui Morena Dame una de azucar Dame dos de azucar Dame tres de azucar Blanqui Morena Blanqui Morena Blanqui Morena Blanqui Morena Blanqui Morena Dame una de azucar Blanqui Morena Dame una de azucar Dame dos de azucar Blanqui Morena Dame una de azucar Dame dos de azucar Blanqui Morena Blanqui Morena Azucar Azucar Azuca Azucita Azucar Azucita Azucar Azucita Porque no hay en mi vida un martirio que dure más Ahora yo te voy a olvidar Voy llorando en un taxi, no importa la dirección Dejando atrás aquella historia de dos Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desátame, obriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo Algo contigo Amor Un beso sería un motivo para volver Ven, engánzame o suéltame de una vez Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desátame, obriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo Algo contigo Ay amor Ay amor Pero desatame Pero desátame Pero desátame Pero desátame Pero desátame Sabe Dios Sabe Dios Cuánto daría por amarte No, no quise herir tu corazón Sabes que te quiero más que a nadie Pero no siento amor No me pidas más amor No, siempre recibes lo que das Y yo Puedo ofrecerte mi amistad Dicen que el amor es viento loco Hoy sopla para ti Tu vida no sabe a mí No me pidas que sueñe contigo No robes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo No pidas más amor Yo no puedo darte amar Hace tanto que nos conocimos Juntos compartimos ilusión No quiero pensar que te he perdido No pidas más amor Yo no puedo darte amar No Tú Quizás confundes sentimientos Dudo que por mí Sientas verdadero amor Ese que hasta rosa la locura Que es todo pasión Si Verás que todo es pasajero Y Que con el tiempo olvidarás Si nuestra amistad es fiel y fuerte Durará más allá Más allá de la muerte No me pidas que sueñe contigo No robes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo No pidas más amor Yo no puedo darte amar Yo no puedo darte amar Hace tiempo que nos conocimos Juntos compartimos ilusión No quiero pensar que te he perdido No pidas más amor Yo no puedo darte amar No me pidas que sueñe contigo No robes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo Sabes que te quiero como amigo No pidas más amor Yo no puedo darte amar Nooperarán No me wordo Yo no puedo darte amar Mira pues que yo te quiero como amigo Y no puedes sentir como amigo Y no puedo darte 홍irión Que mary comolli Y te quiero como amigo Y te quiero como 미터 mentioned Ya no dejo de pensar en ti, ¿qué voy a hacer si te quiero solo para mí? Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación, tenerte aquí, es el sueño que se ha vuelto una obsesión A poder respirar el aire que resbala por tu piel, sumergirme en tu mar, empaparme de ti, escaparte por tu ser Hace mil besos desafiando el deseo, devorarte de nuevo hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo, desatando tus sueños, derretirme en el fuego que me dan Tan solo con tu amor, wow, 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 tan solo con tu amor, wow, 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 tan solo con tu amor Buscándote, tras la sombra de mi soledad, deseándote, se desvolga el corazón por verte ya Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación, tenerte aquí, es el sueño que robó mi corazón Donde me lleva la obsesión de cobijarme con tu piel, estoy muriendo por tener todo el perfume de tu amor Hace mil besos desafiando el deseo, devorarte de nuevo hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo, desatando tus sueños, derretirme en el fuego que me dan Tan solo con tu amor, wow, 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 tan solo con tu amor Oh, 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 tan solo con tu amor Oh, 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 tan solo con tu amor Oh, 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 tan solo con tu amor Quiero mirarme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confidante Y saber por dentro quién eres tú Como tu acuaje vivo Infernarme en tu ser Yo te invito a la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Solo te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios hallarás calor Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Nah Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro del final Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor No te pido la luna